Música para el Nivel Inicial Música para el Nivel Música para el Nivel Música para el Nivel Inicial Y ahora sí que ya la conocimos Vamos a aprenderla a cantar Y dice así Música para el Nivel Inicial Música para el Nivel Inicial Pican las gotitas por la ciudad Mojan que te mojan y sin parar Mojan, mojan Y ahora sí, vamos a acompañarnos con una cinta Y sería así Tic-tac, tic-tac-tam Tic-tac, tic-tac-tam Pican las gotitas por la ciudad Mojan que te mojan sin parar Mojan, mojan Tic-tac, tic-tac-tac, tic-tac-tim Y en sus casas también la pueden acompañar con nuestras maracas Tic-tac, tic-tac-tac-tim Tic-tac, tic-tac-tim Tic-tac, tic-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac que la practiquen y les mando un abrazote chau chau